¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de Saw. ¡Comencemos! Un día como hoy, hace 18 años, se estrenó la película Saw, conocida también como el juego del miedo y juego macabro. La historia fue idea de James Wan y Lee Wannell. James fue quien dirigió la película y Lee se encargó de escribir el guión y también fue uno de los protagonistas. Ellos estudiaron en la misma universidad, ahí se conocieron, se hicieron muy buenos amigos y uno de sus sueños era poder grabar una película juntos. ¡Es hermosa! James y Lee estaban ahorrando para poder realizar la película, iban a correr con todos los gastos, lo iban a grabar en Australia con ayuda de sus amigos y cuando terminaron el primer borrador del guión, se lo mostraron a su representante y les dijo que el guión lo iba a mostrar a algunas personas en Los Ángeles. ¿Qué es lo que podría salir más? Tres semanas antes de que viajaran a Los Ángeles, decidieron gastar todos sus ahorros y filmar una escena del guión. El corto lo presentaron a diferentes estudios y a Evolution Entertainment les gustó la idea y decidieron brindarles el presupuesto. La película se rodó en 18 días y James en una de las tantas entrevistas bromeó diciendo Creo que el corto es mucho mejor porque tuve más tiempo para poder filmarlo. También ha declarado que la mayoría de las escenas eran pesadillas que él y Lee tenían cuando eran niños. Por su parte Lee reveló que mientras escribía el guión estaba en un trabajo que lo estresaba demasiado. Él creía que estaba enfermo porque tenía fuertes dolores de cabeza, así que decidió ir al hospital para hacerse algunas pruebas y entró en pánico porque creía que iba a necesitar de un escáner cerebral. Es ahí donde se le ocurre la idea de que Jisou tenga un tumor y de que este personaje al saber que le queda poco tiempo de vida obliga a los demás a vivir esa misma experiencia. También comentó que originalmente Adam y el Dr. Gordon iban a quedar atrapados en un ascensor. Déjenme saber aquí en los comentarios si se dieron cuenta que me vestí como Billy. Bueno hice el intento y les cuento que fue James quien hizo con sus propias manitos a Billy. No compró un muñeco y lo modificó, no no no. Él lo creó completamente desde cero y originalmente Billy iba a llevar sombrero como lo vemos en el corto. James también contó en una entrevista que la película se estrenó un viernes y el lunes ya habían anunciado la secuela. James y Lee tuvieron que volver a grabar algunas escenas pero los actores ya no estaban disponibles. Así que Lee tuvo que interpretar al detective Singh entrando al edificio con una escopeta y cuando el cuerpo de Singh cae luego de ser disparado. Las manos que vemos en la trampa son de Lee y no de Chani Smith, la actriz que interpreta a Amanda. Él tuvo que ponerse una peluca para que su sombra en la pared se pareciera al personaje. Y por su parte James tuvo que grabar a Lee evitando mostrar su rostro. La postproducción también fue todo un tema. Mientras editaban se dieron cuenta que les faltaban algunas tomas. ¿Pueden creer eso? Las fotos en blanco y negro y las fotos forenses que aparece se utilizaron como recurso de último minuto. ¿Y recuerdan esa escena cuando el Dr. Gordon se está cortando la pierna? Bueno, Adam empieza a llorar y gritar. Ese mismo llanto y grito se utilizó en la última escena. El juego terminó. Y esto fue el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber aquí en los comentarios cuál es su película favorita de Saw. Y si les gustaría que haga un ranking de esta saga. Ahora sí, me despido. Que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.